Yo trabajo con ustedes Esto no es cuestión de diligencia Esto no es cuestión Aquí se está cumpliendo un protocolo y no lo están haciendo Bueno, pues díganle que nos manden por la casa Yo tengo a mi hijo dándole pan En la mañana Mi hijo no come pan Tengo todo dándole leche ¿Qué le voy a dar a mi hijo? Una yuca durísima ¿Qué le dieron? Mandé a hacer comida ahora Para darle a mi hijo ¿Esto es increíble? No Me llaman ahora mismo a la persona encargada de aquí Que me dé un respeto Que me cambie de aquí a este centro No, no, no Ya no voy a hablar Porque mire, ahorita no tenía ni agua Mandé a un policía que me busque agua ¿Tú sabes qué me dijo? Que no hay Quien me entregó agua fue el médico de aquí Que le dije que me buscara agua ¿Sabe qué le doy a mi hijo de comida? De eso que una y cena Leche Ya no me voy a callar Me buscan el encargado Y me cuentan a toda la gente que está aquí Porque si ha habido gente No me voy a callar No me voy a callar Hágame Hágame un conteo Era miso Es tu conteo Porque yo hice una gana de aquí Yo no le he dicho que te calles Yo le he dicho que me escuche Si, dígame Si me puede escuchar Dígame ¿Verdad? Sí, dígame Mire, por relación al agua ¿Ello va a ir a la pincel? No, no es por agua, señor Mi hijo ha hecho cuatro veces diarrea Mi hijo no está acostumbrado a bañarse con este tipo de agua social Pero yo quiero mi peseta Dígame Yo quiero mi peseta Dígame Y el motivo de ustedes estar aquí Es con la finalidad de prevenir Prevenir Yo sé Yo soy médico Yo sé todo de prevenir No puedo decir lo que sea Yo venía a cuarentena Pero eso no está acostumbrado a un niño Llévenme para donde usted quiera Porque no voy a estar aquí un día más ¿Cómo usted cree que yo lo voy a decir Pan de desayuno Y de comida Que alguna comida que ni lo pude dar a mi hijo Se daba con los animales Y de cena Y alguna yuca Que yo traté de majarla con un cubierto Y no la pude majar ¿Cómo? Y le dije al encargado Al señor que estaba aquí De la cruz Y le dije mire Mi hijo no ha conmigo Ahora le voy a buscar un manzal Burlándose de mí Yo trabajo para todos ustedes Ahora es la policía nacional Como médico Ya tengo mi carnea Y estoy galladita Pero ya no voy a callarme más Me gusta el encargado de aquí Para que me haga un recuento De todas las personas que están aquí Que me lo cuente Porque si hay miedo Estamos aquí para cumplir una cuarentena Y vamos a cumplir el acto Todo el mundo Y donde están toda esa gente En su casa Pero me gusta Me hace de un cócteo Esto no se envergüencería Lo de aquí La muchacha que está ahí Nosotros esta mañana Yo confío a todos Ella está cumpliendo Ok Y la persona que se acaba de ir Que se dijo Ay, ahorita me voy Y nosotros pensamos Que está relajando Y se fuera, amigo Explíqueme a esa persona, caballero Y los cinco que se fueron ayer también Y se va Tomiendo helado Claro Y entonces El punto es que seguro No, no, no Mira, mira, mira Mira, mira Agarra, mira Mira, mira Graba esto, graba esto Mira Mira, para que hable con el debido Yo soy abogado Y hemos estado callados Porque sabemos que la policía está haciendo Para garantizar La seguridad Permiso, comando Pero yo estoy hablando Por favor Permiso Para garantizar Los derechos De los ciudadanos Según la constitución De la república Pero aquí no hay condiciones Miren los niños menores de edad Ayer pasó un hecho penal De una agresión De violencia de género Contra una dama Con un coronel Aquí no tenemos garantía No hay seguridad Donde se violó La ley 2497 Del código penal dominicano Donde aquí De 92 personas Han salido personas Sabemos Que es para la seguridad De la salud de nosotros Pero hay una injusticia Y reitero Sabemos que la policía Está haciendo su trabajo Pero en ese hecho En esa situación Es un abuso Porque nosotros Si cumplimos Con toda la garantía Para la seguridad De nuestra familia Pero así no Porque eso Es una injusticia Aquí hay mosquitos Aquí hay macos Aquí no hay condiciones Saludables Los baños Los baños no sirven Aquí lamentablemente Los baños no sirven Mira la basura Como está ahí Que eso es contaminación Y respetamos Y respetamos Y respetamos La policía nacional Y sabemos el esfuerzo Que la policía nacional Está haciendo Pero aquí tiene que haber Controles de medidas De seguridad Para nosotros Dominicanos Eso es un abuso Eso no es respeto Eso es un abuso Y vienen personas Aquí A la República Dominicana Y la sacan De ahí Desde que entra El avión Del aeropuerto La sacan La sacan Y aquí del complejo La sacan Porque hay relaciones Porque hay poder Entonces Para los ciudadanos Para nosotros No hay seguridad Si la ley Es para todo La ley Ya estamos cansados Ya estamos cansados Del abuso Del atropello De los inhumanos Como dominicanos Estamos indignados Porque hay niños Menores de edad Mujeres jóvenes Gente mayores Tengo 6 años Esto no es un asunto Político Es primero la gente De nuestro país Que nos duele Que nos duele Nos duele Somos dominicanos Sé que han hecho Vía Para que las cosas Se normalicen Pero así no Así no podemos Porque todos Tienen un límite Y llegamos al límite Tienen que tener condiciones Por favor señorita Me pueden escuchar Señores Con el debido respeto Que merecen todos ustedes Recordarle Que debemos guardar La distancia Señores Señores Disculpen No debemos No debemos romper El protocolo Señores Por favor Es un protocolo Estar aquí en cuarentena 15 días de cuarentena Eso es lo que merecemos Pero todos juntos No me voy a calmar Busquen un médico Para mi hijo Sí Vamos a buscar un médico Y todo lo que sea necesario Para garantizar La salud De todos ustedes Todo lo que sea necesario Se le va a buscar Pero en paz En tranquilidad ¿De acuerdo? Cero alteración del orden Yo creo que Mire De mi parte No vas a recibir maltrato Pero también necesito De que de allá para acá Se nos respete Y aquí es Por favor Que me dijo Que es una producción Escúchale Escúchale Que nosotros vamos a argumentar Nosotros simplemente Comando Sí Escúchale Que no se ha terminado Brevemente Nosotros lo que Estamos viendo Porque sabemos Que ustedes están haciendo Su trabajo Inclusive Hay que decir la realidad Ustedes hasta amanecen Aquí Protegiéndonos A nosotros Pero como es posible Que si somos un grupo De 92 personas Saquen personas Por esa puerta En nuestra nariz En nuestra propia cara Eso que nosotros exigimos Aparte De la condición inhumana Que hay aquí Corta Otra Otra Otra